Representantes de la Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ, firmaron un convenio de cooperación con la entidad Catholic Relief Service, la cual brindará formación técnica para potenciar las capacidades de los pequeños productores del aromático. Quienes aprovechan este cultivo a pequeña escala representan el 45% del total de productores del país, es decir, al menos 330,000 personas. Este convenio beneficia a no menos de 900 familias y facilitará también el acceso a mercados internacionales, informaron los miembros de ANACAFÉ. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.